Yo los bombones los pongo en la nevera porque si no se derriten. Me parece que estás diciendo mal el piropo. Hola a todos, soy Óscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece. Solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy en este episodio voy a continuar hablando de piropos. Te voy a dar algunos más para que puedas incorporarlos en tu lista de piropos infalibles. A continuación practicaremos la gramática de forma intuitiva con un punto de vista exclusivo. Recuerda que puedes conseguir el texto del episodio en www.unlimitedspanish.com. Muy bien, ¿cómo estás hoy? Gracias por escuchar y por los comentarios que muchos de vosotros me enviáis. Estudiantes de todo el mundo utilizan este humilde podcast para poder aprender y practicar español. Si quieres ayudarme a llegar a más gente, por favor comparte este podcast con tus amigos en las redes sociales o simplemente escribe un comentario en iTunes. De acuerdo, hoy voy a continuar dándote algunos piropos más. Parece que el episodio 168, donde expliqué algunos, es bastante popular. En ese episodio vimos los siguientes. Eres tan dulce que solo con mirarte engordo. Tu padre tiene que ser arquitecto porque eres un bellísimo monumento. ¿Quién fuera gato para pasar siete vidas contigo? Durante mi vida he conocido a muchas mujeres bellas, pero todas eran fotocopias porque acabo de conocer a la original. De tu corazón quiero amor, de tu boca un beso, de tu mano una caricia. Mi amor, eres toda una delicia. ¿Crees en el amor a primera vista o tengo que volver a pasar? Tengo una duda. ¿No tenemos un amigo en común que nos presente? Bien, si no recuerdas los significados, te recomiendo que vuelvas a escuchar este episodio. Ahora vamos a ver algunos piropos más. Espero que no te afecten demasiado cuando los escuches. Este es el primero. Creo que este piropo salió cuando salieron los buscadores de internet. Lógicamente, estás diciendo que no necesitas nada más que la persona a la que diriges el piropo. Si ser guapa o guapo fuera delito, tú estarías en la cárcel. Este piropo es ciertamente gracioso, aunque creo que se ha utilizado tanto que ya ha perdido su gracia original. Hay varias variantes. En España, los niños reciben sus regalos el Día de Reyes, aunque la tradición de Santa Claus cada vez es más presente. Así que, de forma divertida, preguntas el nombre a la persona para pedirla como regalo. Este también es un clásico. Decir que alguien es un bombón es una manera de decir que es atractivo o atractiva. A los bombones que se comen les afecta el sol. Así que el juego de palabras es evidente. Para comprender este piropo hay que saber un poquito de historia. Como seguro que sabes, Colón descubrió América. Lo hizo con tres barcos que contenían los siguientes nombres. Santa María, Pinta y Niña. El uso en el piropo de Santa María y Niña creo que se entiende. Lo de Pinta te lo explico. Qué pinta tiene una persona significa qué aspecto tiene esa persona. Así que, Santa María, qué pinta tiene esa niña es un juego de palabras que hipotéticamente usaría Colón. Este me ha hecho reír porque en apariencia no es nada fino ni elegante. No hay nada más poco refinado que un tractor. Aun y así, seguro que arranca la sonrisa de la chica o chico porque lleva implícito un poco de humor. Por último. No soy donador de órganos, pero me gustaría darte mi corazón. Este piropo también tiene un punto de humor. Sobre todo si haces una buena pausa entre medio. Algo así. No soy donador de órganos, pero me gustaría darte mi corazón. Yo creo que la segunda parte es inesperada y por tanto tienes una sonrisa garantizada. Perfecto. Ahora ya sabes algunos piropos más. Utilízalos con sabiduría. Recuerda que el poder conlleva también una responsabilidad. Y que la fuerza esté contigo. Ay, no, que esto es de Star Wars. Bueno, ahora pasamos a un pequeño ejercicio de punto de vista. Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando algún aspecto gramatical en la segunda vez. De esta manera podrás observar cómo cambia la gramática. Es una técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo tienes que escuchar y disfrutar. Vamos a aprovechar la mini historia del episodio 168. ¿Recuerdas la competición de piropos? Primero vamos a contar la historia como hipótesis. Es decir, algo que no ha pasado, pero que podría pasar. Imagínate este punto de partida. Anastasio y Olivia no saben nada de piropos, pero en el caso que supieran... Anastasio participaría en competiciones de piropos y siempre las ganaría. Olivia también participaría en competiciones de piropos y batiría a todos sus oponentes. Un día Anastasio y Olivia se enfrentarían en una increíble batalla de piropos. La tensión sería tan alta que el público no se atrevería ni a respirar. A la vez, Olivia y Anastasio cederían todo tipo de potentes piropos. Inmediatamente los dos caerían perdidamente enamorados uno del otro. Ese mismo día se casarían y vivirían felizmente con siete hijos. Muy bien, ahora cambiamos al futuro. Sabemos que algo pasará con bastante probabilidad. También he cambiado algunos datos para hacerlo más interesante. Anastasio participará en concursos de piropos y siempre los ganará. Olivia también participará en este tipo de concursos y batirá a todos sus contrincantes. Un día Anastasio y Olivia se enfrentarán en una extraordinaria batalla de piropos. La tensión será tal que los asistentes no se atreverán ni a respirar. Al mismo tiempo, Olivia y Anastasio cederán todo tipo de potentes piropos. Inmediatamente los dos se enamorarán perdidamente el uno del otro. Ese mismo día contraerán matrimonio y vivirán dichosamente con nueve hijos. Perfecto, este es el final de este pequeño ejercicio. Por cuestión de tiempo no puedo desarrollar plenamente la lección, pero es un buen ejercicio para hacer. En mi página web puedes encontrar cursos con horas de mini historias y puntos de vista para llevar tu español al próximo nivel. Esta es mi página, www.unlimitedspanish.com Vale, este es el final de este episodio. Espero que te haya gustado. Que pases buen día y recuerda, ¡practicar los piropos! ¡Gracias!